Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de humedad relativa. Te leo el enunciado. Un día en el que la temperatura es de 30 grados, la presión de vapor saturado es 0,0418 atmósferas, la humedad relativa es del 50%. Hallar el valor de la humedad relativa si la temperatura desciende hasta 20 grados. La presión de vapor saturado es 0,0230 atmósferas. Bien, es un ejercicio clásico de humedad relativa. Tenemos una misma cantidad de vapor en el ambiente y a distintas temperaturas representan distintas humedades relativas. ¿Cómo se resuelve? Apliquemos la definición de humedad relativa. Es igual a la presión existente de vapor dividido la presión de saturación. No olvides que la presión relativa está siempre dada en referencia al máximo que admite el ambiente, y eso depende de la temperatura. Así que a 30 grados esa humedad relativa es del 50%. En realidad esa es la porcentual. La humedad relativa es 0,5. De ahí podemos obtener el valor de la presión de humedad existente, la absoluta, va a ser igual a la presión de saturación por la humedad relativa. O sea, 0,0418 atmósferas por 0,5. Y obtenemos que la presión existente es 0,0209 atmósferas. Eso es lo que hay, es el valor absoluto. En cualquier situación esa es la humedad presente. Significa más o menos humedad relativa en función de la temperatura. Veamos cuánto significa esa cantidad de vapor absoluto a 20 grados. La humedad relativa a 20 grados, aplicando nuevamente la definición de humedad relativa, es igual a la presión existente, la que ya calculamos, dividido la presión de saturación a 20 grados. O sea, 0,0209 atmósferas dividido 0,0230 atmósferas. Fijate que el valor que figura en el denominador de la definición de humedad relativa siempre es el valor que buscamos en la tabla, que en este caso los aporta el enunciado. Si hacemos la cuentita, la humedad relativa ambiente es de 0,91, o si querés 91%. Y era lo lógico, al disminuir la temperatura el ambiente admite menos humedad, luego lo que haya significará un porcentaje mayor. En este caso pasó de 50% al 91%. Eso era todo, era un ejercicio muy sencillo, es lo que llamamos un clásico o una aplicación canónica de la definición de humedad relativa ambiente. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.